¡Suscríbete! Arriba las manos, arriba, 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 las nenas y encima Y todos los machos moviendo en la pista, su cuerpo pegado con ellas bien ricas Con ellas bien ricas, con ellas bien ricas, con ellas bien ricas, con ellas bien ricas A ver, y todo jugo con las manos bien arriba, porque esto, eso, eso apenas está iniciando Voy a escuchar esas palmas más, más arriba cada vez que le escuche el ambiente Y lo vamos preparando para bailar al estilo, checa, checa, un, dos, tres Checa, checa, dale más, checa, checa, ¿quieres más? Checa, 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 dale más Checa, 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 checa ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey!